En mi desarrollo de vestuario tengo muy en cuenta el cuerpo o la proyección de ese cuerpo en el espacio. La quija es una multitud. Tenemos diez personajes en escena. Ese todo que es como un cuerpo único pero que son muchos al mismo tiempo. Siempre parto de mi propia dramaturgia. Un concepto que me sirve para enraizar ese vestuario en un espacio y un tiempo. Son colores vibrantes pero desaturados. Eso lo he querido combinar con los materiales que nos remitan como a lo viejo y a lo nuevo.